pues me equivoqué completamente y si nos cumplieron con la tradición de la abuela que morcilla no gabriel jaime londoño secretario de desarrollo económico gracias habíamos hablado aquí habíamos hecho toda la promoción y no sé por qué me acordé pensé no la probé y pero miren la belleza nos trabajó aquí nuestro secretario muy bien presentado a la morcillita yo aquí ya tengo una para comérmela y ahí hay empanadas también don jose secretario cómo está buenas tardes nacho un saludo especial a todos de la mesa también a todos los televidentes acá cumplimos lo que prometimos y en la última visita con ustedes me dijeron que el extranjera la mejor morcilla en vigadeña el amor empanada en vigadeña y acá están tanto de la tradición de la abuela como de las delicias de isme muchas gracias por habernos invitado a esta degustación ahorita la van a probar invitados a todas las personas que están viniendo que yo aquí hasta ahora ya no nos ganas de comer algo como lo está aprovechando un hacho para que prueben estas delicias yo soy feliz con esto y hablando de estos temas esto es economía si o no entonces desarrollo la gente que tiene su emprendimiento ustedes andan ahora en la administración fortaleciendo toda esta línea de crédito en qué consiste eso claro nacho para eso es el espacio que queremos acá ofrecerles a todos nuestros empresarios emprendedores del municipio hemos sacado una línea de crédito que se llama fortalece línea de crédito para el desarrollo económico y la invitación es a todas las formas que nos están viendo en nuestro municipio que aprovechen esta línea de crédito es una oportunidad en esos momentos que las tasas de interés siguen tan altas por más que se menciona del banco de la república que las las tasas bajan siempre son por ahí 400 400 puntos básicos por encima que los bancos tienen sus tasas y lo que estamos haciendo en la alcaldía en vigado fue una promesa a nuestro alcalde es sacar una línea de crédito donde por un año completo los empresarios emprendedores no van a tener que pagar intereses los intereses los paga la alcaldía en vigado así que la persona que ha hecho esta línea de crédito se tiene que sentir beneficiado porque por año completo no tiene que pagar un solo peso de interés y no es como hay veces pasa en algunas entidades financieras que después del primer año le cobran todo el crédito de los primeros 12 meses en este caso no va a ser así sino que esos 12 meses los va a asumir 100% la alcaldía en vigado y quién hace el crédito la entidad financiera con que estamos trabajando en eso entonces la cooperativa forjar ellos son los que se encargan de hacer los desembolsos nosotros la inversión que tenemos de más de 1.400 millones de pesos para cubrir los intereses es decir esa la bolsa realmente que tiene los 1.400 millones es para cubrir interés pero nosotros estamos apuntando que podamos prestar aproximadamente 10 mil 12 mil millones de pesos entre emprendedores y empresarios emprendedores son los no formalizados los que no tienen cámara de comercio que incluso muchas entidades financieras no les prestan por el riesgo que puede ser pero en este caso la apuesta es enorme para poder ayudar a todos los emprendedores que puedan conseguir equipos maquinarias insumos y también a las mi pymes poder ayudarlas también en renovar tecnología aprovechar descuentos de pronto pago de los proveedores y otras cosas que sigan preguntando yo aquí apoyo a la tradición de la abuela porque nos silla tan deliciosa de la abuela para que el tipo de emprendedores y empresarios pueden acceder a fortalecer todos los emprendedores que tengamos en el territorio que viven en envigado que tengan sistema poblacional que tengan alguna unidad productiva los vamos a visitar para poder verificar que tengan alguna unidad productiva y lo mismo en las empresas todas las mi pymes entonces tenemos préstamos desde 10 millones de pesos hasta 100 millones de pesos de acuerdo a los ingresos que tengan el estudio financiero que se le pueda realizar que no estén reportados en centrales de riesgo entonces es una alternativa muy buena los primeros seis meses donde un periodo de gracia donde no tienen que pagar ni siquiera capital y el año completo que cubrimos nosotros interés requisitos tienen si yo soy emprendedor si yo soy empresario estoy en envigado y me interesa yo tengo que hacer una lista bueno no necesito llevar que documentos presentar para que se necesita para acceder a sus créditos los requisitos son muy sencillos inicialmente lo que nosotros solicitamos es que tengan cisne poblacional los que no son formalizados para poder demostrar que son del municipio de envigado y que tengan una unidad productiva cuando ya están formalizados deben de tener cámara de comercio actualizada y pagar industria y comercio al fin y al cabo con eso es que esos recursos de los impuestos que se recolectan porque se recaudan en el municipio con eso se invierte entonces desde que tengan al día impuestos de comercio no hay ningún problema o si tiende pronto algún atraso también pueden llegar a un acuerdo de pago con la secretaria haciendo donde no le van a cobrar ningún interés por el primer año entonces no hay ninguna dificultad segunda etapa la empanada esta también ganó también ganó el primer de isme también ella está pendiente prueba de la que delicia para también si son proyectos que nos vamos a apoyar o sea completamente maría andrés secretario es que cuando uno a iniciar un emprendimiento pues uno está vaciado con muchas ideas y obviamente necesita una gran cantidad de capital para poder arrancar cuántos son los montos en los cuales se le puede prestar a un emprendedor si es clave eso muchas veces los emprendedores nos dicen tengo una ciudad buenísima nos visitan a la secretaria de desarrollo económico pero no tienen el recurso la idea con esto es poder apoyarlo en todos los emprendedores que no están formalizados les podemos prestar hasta 10 millones de pesos inicial para que arranquen con su capital las mi pymes y son las micro les podemos prestar hasta 25 millones de pesos a las pequeñas hasta 50 75 millones y a las medianas les podemos prestar hasta 100 millones de pesos es una ayuda enorme reitero nosotros que no es tanto tenemos que hablar con las entidades financieras donde las tasas siguen tan altas que aún no le digan que por un año completo usted le dan un recurso donde puede trabajar con él y aprovechar tantas alternativas con los proveedores de pronto pago tantas posibilidades es una oportunidad enorme para que no la gente desaprovechar todavía tenemos recursos hemos desembolsado más de 2 mil millones de pesos hasta el momento pero la idea de seguir desembolsando más en donde puede averiguar la gente que quiera saber más sobre fortalece porque se llama esto fortalece lo pueden averiguar directamente en la secretaría de desarrollo económico estamos ubicados en la biblioteca pública de borarango ahí están las oficinas de nosotros o si no nos pueden llamar al 3 39 40 00 extensión 46 87 ahí podemos tener el equipo ahí están los funcionarios camila la obra que son las que normalmente van atendiendo todas estas solicitudes si tienen alguna duda también pueden ir directamente a la alcaldía que ya ahí también los podemos atender y seguro que el mensaje es por favor aprovechen esta oportunidad que sabemos que no es endeudar por endeudar es darles oportunidades de flujo de caja de capital para que puedan salir adelante con sus proyectos y yo de todo corazón si se lo digo yo no volví a comprar digamos ni mosillas ni chorizo de estos que son hechos porque se los compro a estas personas en verdad que con su enemigado apoyo una familia empresa apoyo a estos negocios sé que los hacen con cariño con una calidad la empanada está de luz apoyemos apoyemos tradición de la abuela apoyemos a las empanadas son las delicias de isme las delicias de irme hay que apoyar a estas familia empresas en verdad y ustedes ya están poniendo un grano de arena muy importante para que todo esto se siga desarrollando pero necesitamos clientes con todos los que están allá para que ellos sigan creciendo y podamos consumir productos de nuestra tierra hechos con amor ese es el mensaje nacho y muchas gracias por la introducción la verdad que lo que nosotros queremos es seguro que las empresas grandes necesitan apoyo pero ya tiene los clientes y unos músculos financieros enormes lo que queremos apoyar es a estos emprendedores que quieren salir adelante a las microempresas las mi pymes que necesitan del apoyo de todos nosotros y en eso en tener esta turbulencia económica que se mueve todos los días queremos seguir ayudándolos en la ampara y la morcilla al día que hicimos el concurso usted que alguna vez fue jurado nacho cuando ganaron estas personas la cantidad de gente que les llegó a comprar eso fue enorme a la señora las empanadas se les acabó el producto en dos horas y ya están buscando el local donde ubicarse están creciendo lo mismo la persona de la morcilla segunda vez que gana y ha crecido bastante lo que queremos es eso no sólo con ellos y no controla emprendedores de envigado seguir apoyando los que hay muchas propuestas para todos ellos gabriel jaime londoño secretario de desarrollo económico de envigado primero gracias por haberse acordado verdad que sí no era una obligación pero gracias por habernos traído este detalle me lo estoy gozando usted no le voy a dar muchas gracias y espero tenerlo para que una próxima oportunidad listo claro que sí nacho un saludo muy especial para todos ustedes para los televidentes no desaprochen la oportunidad y ahí quedó para todo el equipo de trabajo yo sé que nacho también les va a compartir muchas gracias vamos a una pavilla y ya volvemos 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 vamos a una pavilla y ya volvemos